Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalín Clemente González, de Plantelse Sistema Valle de Chalco Solidaridad 1, de la carrera de soporte y mantenimiento en equipo de cómputo turno martino del grupo 403. El día de hoy les voy a hacer una presentación de cómo hacerle mantenimiento preventivo a una MacBook de séptima generación. Asimismo, iré explicando cada parte que la componen. Como podemos observar, existen diferentes tipos de teclado, como son el teclado informático, el teclado mecánico, el teclado ergonómico y el teclado inalámbrico. La MacBook cuenta con un teclado de membrana. Transfiere en el movimiento que hacemos sobre el dispositivo mediante una silicona, que está en contacto con sus circuitos eléctricos, siendo extremadamente silenciosos y ligeros. De igual forma, existen diferentes tipos de pantallas, como son las pantallas transmisivas, las pantallas reflectantes, las pantallas translectivas y las pantallas anchas. La MacBook cuenta con una pantalla panorámica brillante de 13,3 pulgadas, con retroiluminación por LED, compatible con millones de colores. En la esquina superior derecha se encuentra el botón de encendido. El touchpad es una pequeña superficie usada en muchos de los computadores portátiles, sobre la cual se desplaza un dedo y se logra controlar el movimiento del cursor en la pantalla. En el touchpad de la MacBook puedes tocar, deslizar, pellizcar o separar uno o varios dedos para realizar acciones que te resultarán útiles. El botón izquierdo del mouse sirve para seleccionar texto, seleccionar elementos, arrastrar elementos o activar elementos. El botón derecho del mouse sirve para abrir el menú contextual para elementos. Como primer paso nos encontramos con la pila, para quitarla con ayuda de un desarmador plano, pondremos en la ranura que se encuentra en el centro, y suavemente hacia la derecha giraremos. Una vez ya girada, lentamente retiramos la pila. La pila la quitamos como primer paso para evitar que se encripte el disco. La batería es una MacBook de 55 watts que dura hasta 20 horas de uso continuo. Como podemos observar, la MacBook cuenta con muchos tornillos, tanto en la parte inferior, en los laterales, y también en la parte interna donde venía la pila. Como primer paso, nos vamos a colocar nuestra pulsera antiestática para evitar descargas de corriente eléctrica provocadas por la antiestática. Esta pinzita sirve para colocarse ahí. También ocuparemos guantes de látex para evitar que nuestra grasa dañe algún componente. Nos colocamos nuestra pulsera. Y para hacer la retiración de los tornillos, ocuparemos un kit de diferentes puntas de desarmadores. En este caso, ocuparé la punta de cruz. Colocamos la punta. Y comenzamos con la retiración de los tornillos. Iremos retirando cada tornillo con mucho cuidado. Para que no se nos pierdan, ocuparemos de preferencia plastilina. De cualquier marca. Tomamos un pedazo. Y colocamos los tornillos. Nueva de la Acts de Querida. ¿Dalgame? firet-algame Woooo. Firet-algame firet-algame La expansión de擊 Skid Y ya está listo. Hay que fijarnos también en qué parte quitamos los tornillos, ya que no todos los que contienen la MacBook son del mismo tamaño. Como podemos observar, estos tornillos son muy diminutos, por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de quitarlos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. También vemos que hay tornillos mucho más pequeños y también hay que tener mucho cuidado con ellos. Y ya está listo. En la parte trasera también cuenta con tornillos. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Si se nos hace muy complicado retirar los tornillos con ayuda de un imán, colocamos el imán en el tornillo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora quitaremos los de la parte interna donde iba la pila. ¡Gracias! 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 Como podemos observar aquí se encuentran las memorias RAM. En este caso son dos. Para retirarlas, aquí se encuentran los broches. Simplemente, ligeramente, jalamos hacia atrás y solitas salen. Sin necesidad de jalarlas excesivamente. Ahora, existen dos tipos de memoria RAM, las DIM y las SODIM. En este caso tenemos dos que son SODIM. Es un formato de memoria RAM diseñado específicamente para equipos portátiles donde el espacio es muy reducido. SODIM es sencillamente una versión reducida de un modelo de memoria RAM. Para un ordenador de sobremesa. Aunque los módulos SODIM se utilizan en sistemas donde la cantidad de espacio es muy limitada. Las memorias RAM SODIM tienen unas dimensiones de 69.6 milímetros de ancho y de 30 milímetros de alto. En las memorias RAM existen varios modelos como lo son las memorias DDR, DDR1, DDR2, DDR3 y DDR4. En este caso tenemos una memoria DDR2. Cuenta con dos filas de terminales distribuidas en ambas caras de la tarjeta. 120 frontales y 120 traseras. En total, 240. Además de una muesca ubicada en los conectores 64 y 65 frontales. Las cuales se acoplan exclusivamente en la ranura DDR2 de la Motherwork. El primer módulo de memoria deberá ser conectado en la ranura DIM-1. Los posteriores en DIM-2, DIM-3, etc. Fue lanzada hacia 2004. Funcionaba a un voltaje de 1.8 voltios. Un 28% menos que DDR. Se dobló su densidad máxima hasta los 256 megabytes. 2 gigabyte por módulo. Lógicamente, la velocidad máxima también se multiplicó. Llegando a 533 megahertz. Lo primero que podemos observar es que aquí hay un cable. Ese cable conecta la Motherwork al teclado. Para abrir un poco más la MacBook, simplemente jalamos el cable y listo. Con cuidado. A primera vista, podemos observar un disco duro mecánico, un disipador de calor, un lector de CD, dos slots de memoria RAM DDR4 y la tarjeta de red. Empezamos con los discos duros. Hay varios tipos de discos duros, como lo son de unidad de estado sólido, hard stick strip, mecánico y M.2. Para retirar el disco duro de esta MacBook, como podemos observar, cuenta con un plástico. Simplemente jalamos hacia atrás, ligeramente, sin necesidad de aplicar la fuerza. Y ya está. El disco duro de esta MacBook es un disco mecánico de 120 GB, serial ATA 5400 RPM. Se diferencia de los demás porque está compuesto de piezas mecánicas, de ahí que a veces se le llama disco duro mecánico. Y utiliza el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En un disco duro, los datos no se guardan de manera secuencial, sino de manera aleatoria, cambiando la orientación magnética de materiales de los platos en el momento que estos giran abajo del cabezal de lectura y escritura. Estos cambios en la orientación ocurren a escalas manométricas y no se ven como ceros o unos, por lo que no hay agujas o láseres capaces de leerlos. Seguimos con los sistemas de enfriamiento. Estos son la refrigeración por aire pasiva. La refrigeración pasiva es el método más común para enfriar cualquier cosa. La idea es que el aire a temperatura ambiente enfríe los componentes del ordenador cuando se produce un intercambio de calor. En este tipo de disipación se ocupa un solo disipador. Refrigeración por aire activa. En cambio, la refrigeración activa requiere efectuar un trabajo para extraer la energía en forma de calor del sistema y por ello es necesaria la instalación de refrigeradores o chillers. Refrigeración líquida. La refrigeración líquida o watercalling es una técnica de enfriamiento que utiliza líquido refrigerante como medio refrigerante, logrando así excelentes resultados en la disminución de temperaturas. Conlleva enormes posibilidades de oplicox. Se suele diseñar con circuitos de agua estancos. Para retirar el disipador de calor, con nuestro kit, checaremos cuál es la punta que cabe en nuestros tornillos. Para retirar el disipador simplemente movemos o quitamos los tornillos de la parte de la orilla. Para retirar el disipador de calor, o dataset foods bastante que hicieron en Cooper tú. ¡Bump! ¡Chi! ¡Bump! ¡Acabar Está bien nuestro vышando! ¡No podemosori! ¡ recovery en el taijmid! ¡Prove annos!!! Y ya está listo. Con cuidado retiramos la primera parte. Aquí podemos observar que la pasta térmica ya está seca y ahorita después de la limpieza aplicaremos después con cuidado quitaremos aquí tenemos un disipador astroper estos cuentan con un tubo hueco que actúa como conductor de aire frío que llega hasta el procesador esto ayuda a que el procesador no se sobrecaliente este también cuenta con un ventilador que ayuda a enfriar el tubo de cobre para retirar la unidad de cd de la misma forma que el disipador retiramos los tornillos y Y ya está listo. 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 También existen muchos tipos de discos CD. Como el CD-ROM, el CD-R, el CD-RW y el CD-DA. La MacBook cuenta con un lector de discos DVD que permite grabar y desgrabar los discos. No cuenta con una tapa, sino cuenta con una ranura donde se coloca el disco y solicita entrada. Aquí tenemos una tarjeta de red. Esta sirve para conectarse vía alámbrica e inalámbrica. Se quita primero desconectando los cables de esta y desatornillando. Quitamos los cables sin hacer uso de la fuerza. Y desatornillamos con mucho cuidado. Y desatornillo. Y desatornillo. Una vez ya desatornillada, quitamos la tarjeta. Ligeramente hacia arriba. Una vez ya quitado todos los componentes, pasaremos a retirar los desarmadores y el imán. Y ocuparemos el siguiente material. Un cepillo de dientes. Brochas de diferente tamaño. Alcool isopropílico. Limpiador de pantalla. Un poco de pasta térmica. Una franela. Y aceite tres en uno. Hay que recordar que siempre hay que traer puesta la bolsera antiestática para evitar cualquier descarga. Procederemos a realizar la limpieza del equipo. Escogemos la brocha que sea de nuestro agrado. Y procederemos a quitar la pelusa. Entonces la limpieza Está cerrado. Y ya está listo. Para los espacios más pequeños ocuparemos una brochita más pequeña. Y ya está listo. 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 Para limpiar esta superficie colocaremos un poco de alcohol sobre la franela. Y limpiamos. Y ya está listo. 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 seca iremos con la parte de la orilla se preguntarán por qué alcohol isopropílico y no alcohol normal bueno la diferencia del alcohol isopropílico y del alcohol normal es que el alcohol isopropílico contiene menos agua que el alcohol normal esto nos ayuda a que no vaya a dañar ningún componente y que se seque más rápido y que seque más rápido 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 una vez ya limpia nuestra macbook de la pantalla y del alrededor procederemos a colocar las partes primero primero colocaremos la tarjeta la encajamos con cuidado sin necesidad de ocupar la fuerza y la colocamos los tornillos colocaremos los tornillos donde corresponden con ayuda de nuestro desarmador que seque más rápido y ya Conectaremos con los broches. Conectaremos con los broches ligeramente. Conectaremos con los broches ligeramente. Pondremos un poco de pasta térmica. Una gotita es más que suficiente. Pondremos una gotita aquí y una gotita aquí. Si vemos que tiene mucha pasta térmica, la retiraremos con una de las brochas. No debe de ser ni mucha ni poca. Ahora la colocaremos. Colocaremos. Y colocaremos los tornillos. Colocaremos el ventilador. Colocaremos el ventilador. Y ahora sí procederemos a colocar los tornillos. Si tenemos mucha dificultad nos podemos ayudar a apoyar con ayuda de otro desarmador. Colocaremos el ventilador. ¡Suscríbete al menos! Y ahora sí. Voy a hacer la cita. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De igual forma, con mucho cuidado. Gracias. Con mucho cuidado colocaremos los tornillos. Gracias. 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 Lo pensando. Gracias. icki. This time過來. The list. que la máquina estén conectados. Procederemos a colocar el teclado. Con mucho cuidado. Antes de colocarlo, aquí en la parte de abajo, tiene un conector. Ese conector lo pondremos en donde va. Una vez ya conectado de la parte de abajo, del teclado a la tarjeta madre, ahora sí, colocaremos de forma correcta el teclado para posteriormente colocarle los tornillos. ¡Gracias! 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 los tornillos de la villa los tornillos de la villa los tornillos de la villa una vez ya colocados todos los tornillos procederemos a poner la pila y con ayuda del desarmador giraremos hacia la derecha y ya quedó la pila ahora con ayuda del alcohol isopropílico y de la franera limpiaremos la parte de enfrente de la marzo asimismo de la parte de atrás abriremos y limpiaremos para quitar el polvo que le cayó le daremos una pícola pasada a la pantalla y listo así es como se le da mantenimiento preventivo a una laptop y como dijo mi ex hasta aquí la dejamos y listo y listo y listo y listo